Utilicen el estacionamiento proporcionado por el club o cualquier otro estacionamiento privado de la zona. Un cielo perfecto sobre nosotros, el sol brilla en todo su esplendor, saludos y bienvenidos junto al Dr. García. Aquí estamos, todos quienes han decidido compartir con nosotros este gran espectáculo de fútbol. Por estas tierras el balompié es un deporte muy querido, será una tarde gloriosa sin lugar a dudas. No se pierdan un solo instante, quédense tranquilos observando el partido y disfruten. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Y ahora en la alineación del América, número 20, Ochoa. ¡Gracias! 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 ¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! A ver, doctor García, dígame, ¿a qué jugador va a seguir en particular? Frankie de Jong alcanzó el estatus de videocampista de élite a una edad muy temprana. No es común que surjan futbolistas con tanta madurez, aplomo y visión sobre la pelota. Es uno de los mejores representantes del fútbol total en los últimos años. Sí, deben sacarle su mejor juego para capitalizar su talento. ¡Se animó! ¡Hay otra vez! ¡Gol! Lo que acabamos de ver, amigos, no tiene verdaderamente parámetros. ¡Vámonos! Pensados o no, estos tiros a portería son siempre una pesadilla. Está claro que al portero lo tapó su defensa, que estaba enfrente de él. Sin lugar a dudas tardó en reaccionar. El gol, eso sí, no se lo quita nadie. Convertido en el minuto 4. Número 34. Abrieron el marcador en los primeros minutos. Daniel Alves. Daniel Alves. Jugada prometedora. El balón fluye y el equipo avanza. La juega hacia la derecha. Roger Martínez. La controla Aquino. Busca colarla. Esto termina en gol seguro. Y le pega a portería. Una atajada fantástica. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. El segundo del partido. A diferencia de su... Lo hizo. Lo hizo. Piqué. Y va a disparar. Gran salvado del guardameta. Se come la atajada y bueno. La verdad es que el intento valió la pena. Valdez. Roger Martínez. Impacta largo. Ay, carambolas. No puede ser. Justo enfrente de la portería. Nefasto. Jordi Alba. Valdez. Cuidado que esta es muy buena. La agarró sabroso. La pelota fue muy desviada. Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. Aquino. Un buen pase y esta podría ser la buena. Metió el disparo. Ese fue un excelente pase a profundidad. Qué buenos pueden resultar estos pases largos en profundidad. Pero sin una buena ejecución no sirven para nada. Daniel Alves. Daniel Alves. Valdez. Al principio prometía la jugada, pero al final los desbarataron antes de que pudieran llegar a la zona de peligro en el área rival. Y la juega a la derecha. Valdez. Qué bien la paró. Este sí tiene calidad. La pelota va a la media cancha. ¡Qué acaba de suceder! Pedri. No le iba a dejar pasar ni sus pulgas. Ferran Torres. No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. De Jong. Pelota a la derecha. Dembélé. Y salió el balón. La maneja en largo. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. De Jong. ¡Qué bien se la robó! Roger Martínez. La defensa tiene que replegarse. ¡Qué habilidad! Este muchacho de dónde salió. Roger Martínez. Otro pase y la mantienen en circulación. Ese disparo los dejó perplejos, doctor. Puso a prueba al portero. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Se cae de hambre. Pedri. Daniel Alves. Se tropieza. Fue fauleado y consigue el tiro libre. ¡Esto está buena! ¡Valdez! ¡Valdez! Ese error por poco les cuesta muy caro. ¡Valdez! 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 ¡Y cuidado! ¡Valdez! 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 Club América va por su tercer córner El equipo rival sigue sin poder Impactante cabezazo Fue un buen intento de cabeza pero no lo suficiente Se desmarcó bien, encontró posición pero simplemente no pudo definir Club América va a cobrar su cuarto tiro de esquina Con esta ventaja de dos goles reafirman su control El estadio se viene abajo, un golazo espectacular Se acomodó y le dio bárbaro a la pelota con el empen ¡Qué pedazo de disparo! El encuentro está a 2 a 0 Todo bien hasta ahorita, el equipo tiene el sartén por el mango De Jong Valdés La alternativa ahora pasa para ellos Va hacia el extremo izquierdo Me gusta como se están acomodando No va más Al descanso ha dicho el árbitro Unos apuntes sobre el primer tiempo Tiene que tomar una decisión Buscará meter más de los dos goles que lleva O irá a la segura intentando defendernos Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo Están 2 a 0 adelante pero el segundo tiempo puede ser distinto Aquí están los jugadores Aquí están los jugadores Aquí vamos de nuevo Busquets Ferran Torres La juega hacia el extremo Desde ahí pueden vestir Atención que viene el contragolpe Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones Habrá que hacerlo mejor la próxima vez Y allá va Casi les cuesta el gol Hay... ¡Suscríbete! Zeyong Ahora sí, vámonos con todo el contraataque La mueve a su derecha ¡Qué buena bola la han colocado! Muestra piernas pero al final nada de éxito Salen sanos y salvos del peligro La verdad es que no sé qué resultado esperan con eso Roger Martínez Valdés ¡Esta es muy buena! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡El guardameta responde con autoridad! Esta no es una tajada cualquier ¡Fue de 80.314! Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda Aquí no ¡Qué buena posición del esférico! ¡Qué buena salida! Club América Busca abrirse el paso ¡Le hizo falta al jugador! ¡La vio venir! ¡Tarjeta amarilla! El árbitro le recuerda que ya estaba advertido ¡Bájale dos rayitas mi hermano! Hay ocasiones en las que una falta genera una jugada completamente distinta y con menos sentido Pedri La domina Jordi Alba De Jong Y la controla sin complicaciones Se la señaló muy bien y la recibe Su pecado es la falta de creatividad, doctor Es un juego que no tiene pies ni cabeza ¡Valdés! Milagrosamente le llega directo al balón ¡Vaya descuido! ¡El disparo! Fue un buen esfuerzo Pero no bastó Por supuesto que fue ambicioso Por supuesto que fue audaz Inclusive hasta arriesgado Pero habría necesitado mucha fortuna para vencer al portero Daniel Alves ¡Impresionante disparo! Toda la defensa respira aliviada De Jong ¡Valdés! ¡Va a buscar el gol! Tuvieron una buena oportunidad de lograr el 3 a 0 Este hombre podría haber sentenciado a la eliminatoria Y lo sabe ¡Qué desperdicio! ¡Valdés! Y se le concede un tiro libre Eso pudo ser tarjeta Pero no para el árbitro Pero puede que en la próxima No tenga tanta suerte este jugador Un pase bien clavado ¡Pedri! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! Se metió en camisa a Don Cebaras Y no hubo otra que marcar infracción El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente Por eso falta Se va a realizar un cambio ¡Obamellán! ¡Babamellán! Jugada que termina afuera Será saque de meta Valdez ¡Esto puede ser! ¡No, hombre! ¿Y eso qué fue? ¡Cambio! Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. ¡Y la juega a la derecha! Dembélé, de Jong. ¡Es todo! Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final. Lograron una bien merecida victoria después de pelear cada balón en cada rincón del campo. El resultado les hace justicia y entusiasmará sin duda al entrenador y también a la afición. Algo que decir sobre lo que pasó en la cancha, doctor, por el amor de Dios. Club América debe estar animado por esto. Un resultado que yo veía venir a pesar de la diferencia de fortalezas entre los equipos. Se notó que hizo la tarea, preparó el partido y el resultado es que tácticamente dio en el clavo. Amigos, muy buenas tardes. Nos tenemos que ir, señor García y Martin Oli se despiden de todos ustedes. Nos vemos en el siguiente encuentro. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian. Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian.